Hoy les quiero hablar un poco sobre rodeores de la Amazonía colombiana, pero para hablar de ello empecemos diciendo que Colombia es un país lleno de ratones, hasta la fecha se han registrado 139 especies de rodeores en el país, de estas 43 se han registrado para la Amazonía, pero es contradictorio y paradójico que a pesar de tener tantas especies no conocemos nada de ellas, y quizá podamos tener incluso más de 200 especies. Los rodeores son demasiado importantes para los ecosistemas y para nosotros, en general los rodeores tienen una alta abundancia y son la presa de varios animales que se ubican en varios eslabones de la cadena alimenticia, como aves, mamíferos, reptiles, incluso hasta anfibios e insectos. También son efectivos dispersores de semillas, ayudando a plantar bosques enteros y además son polinizadores de un sinfín de plantas. También son lo que nosotros llamamos ingenieros de los ecosistemas, porque son capaces de modificar los ambientes donde viven, incluso llegando a construir humedales o lagunas, o cavando intrincadas redes de túneles que oxigenan el suelo y dan refugio a otras especies de animales. Asimismo, los rodeores son un componente esencial en la dieta de muchas comunidades indígenas en la Amazonía, soportando su seguridad alimentaria. En Colombia y la Amazonía, nosotros los científicos clasificamos los rodeadores en tres grupos. Los ciromorfa, que corresponde a las ardillas. Ellas son especialmente diversas en Colombia, con 11 especies, 6 de ellas en la Amazonía. Pero para ser honesto, no sabemos a ciencia cierta cuántas especies tenemos en Colombia. Hay especies grandes como estas de color naranja del género Badrosivirus, hasta especies más pequeñas que una mano, como estas ardillas grises amazónicas. Un segundo grupo que conocemos como histricomorfa, agrupa los rodeadores de gran tamaño y los rodeadores con pelo duro. En él se encuentran las especies más grandes como el chihuiro, el rodeador más grande del mundo. Las lapas, los ñeques y los tintines. Todas estas especies son críticas en la alimentación de las comunidades indígenas y de su seguridad alimentaria. También incluye los porcospines, netamente arborícolas y fuentes de alimentación de las comunidades. De estos, hemos reportado dos especies para la Amazonía, pero muy seguramente su número debe ser mayor, debido a que faltan varias especies por registrar y es posible, incluso, que hasta haya nuevas especies. Y también incluye los equímidos, los cuales tienen el pelo duro, incluso llegando a ser espinosa. Son muy diversos, hay especies arborícolas que nunca se bajan de los palos y otras completamente terrestres. Hay siete especies reportadas para la Amazonía, pero seguro existen muchas más. Finalmente, el tercer gran grupo corresponde a los miomorfa, los que tienen forma de ratón. Es el grupo con mayor número de especies y tampoco sabemos mucho de su biodiversidad. Existen especies arborícolas de patas anchas y colas largas, especies completamente terrestres de colas cortas y patas angostas, y también rodores acuáticos, como este nectomis, que busca su alimento principalmente en el agua. Sé que les he hablado de que no conocemos gran cantidad de cosas, y es cierto, desconocemos muchos aspectos de la biología básica de los rodores. Ni siquiera sabemos cuántas especies tenemos. Para nosotros es muy importante señalar esto, porque no podemos conservar lo que no conocemos. Los rodedores son sensibles a los cambios en los ecosistemas. Muchos de ellos, como la deforestación y los fuegos, son recurrentes en la Amazonía, afectando directamente a sus poblaciones, aunque no conocemos realmente la magnitud de dichas afectaciones. Asimismo, hasta el momento, legalmente, solo dos de las 139 especies son consideradas como amenazadas de extinción por el Ministerio de Ambiente, pero ninguna de pequeños mamíferos. Esto, a pesar de que existen varias especies endémicas y otras con altos valores de rareza. Desde el Instituto Sinchi, trabajamos con los rodores en dos temas. El monitoreo comunitario del uso de fauna, con el cual pretendemos contribuir al aseguramiento de la sostenibilidad y la supervivencia, tanto de las comunidades indígenas como de las poblaciones de mamíferos, incluyendo rodedores de gran importancia en la seguridad alimentaria de las poblaciones como las lapas. Si quieren conocer más sobre este tema, les recomiendo este libro, La despensa del tiquete. Y muy recientemente, hemos venido trabajando en la evaluación de la diversidad de pequeños rodedores. En el corto tiempo de muestreo, en solo tres localidades, hemos capturado 33 individuos. De estos, cuatro pueden pertenecer a dos especies nuevas, y tres de ellos a un rodedor aún no reportado para Colombia. Por ello, reconocemos el alto potencial que tenemos para trabajar con rodadores en la Amazonía, y esperamos compartir con ustedes nuestros avances en este tema.